Una exposición sobre los nuevos hallazgos arqueológicos y otros objetos en Teotihuacán abrirá en los Museos de Arte del Condado de Los Ángeles. La muestra Ciudad y Cosmos, las artes de Teotihuacán, cuenta con nuevos hallazgos arqueológicos realizados en las tres grandes pirámides y en los principales conjuntos habitacionales de la antigua ciudad. City and Cosmos representa la constatación de que en realidad Teotihuacán fue la representación del cosmos para los mesoamericanos. Fue la ciudad que concentró el alcance de un gran Estado, una sociedad pluricultural, multilingüe, hegemonizada por este gran centro político que fue Teotihuacán. Organizada en colaboración con el INAH y con el Young Museum Fine Arts Museums de San Francisco, incluye casi 200 obras en diversos formatos, como esculturas monumentales realizadas en piedra volcánica, pinturas murales policromas y piezas de menor tamaño hechas con piedra verde preciosa, obsidiana y cerámica. La exposición se inicia con los nuevos hallazgos de una ofrenda subterránea asombrosamente rica descubierta en 2003 por un equipo de arqueólogos mexicanos. Yo creo que es fundamental que construyamos vínculos fuertes de orden cultural, académico, histórico, con los Estados Unidos en general, con California en lo particular, y en este caso con Los Ángeles, una de las grandes metrópolis de los Estados Unidos, y estar aquí para nosotros es importante. El mayor interés para el estudio de las civilizaciones, los pueblos, las sociedades que nos precedieron. Siempre hay hallazgos y pues estamos muy contentos de representar la institución que impulsa estos estudios. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.